Se necesita niñera para dos niños muy buenos. Eso de muy buenos es bastante discutible. La niñera que buscamos, la queremos sin verrugar. Yo no. Sin gruñir, jamás sabrá cantar. Con las mejillas son rosadas, muy alegre y confiada. Bueno, creo que ya está bien. Y yo que sepa hacer un buen pastel, silbar también. Que a pasear nos lleve y ricino nunca nos dé. Ha de darnos colosinas, no debe oler a naftalina. Eso también lo he puesto yo. Si no nos riñe ni castiga, siempre hemos de hacer lo que nos diga. Sus lentes jamás tendremos que romper, ni le hemos de echar pimienta en su té. Aguardando quedan ya los niños. Adiós, Jane y Michael Banks. Perfectamente bien. Y ahora basta ya de disparates. Podéis iros a dormir.